El amor de los indígenas aymaras suele ser desapasionado, pero fuerte en compromiso. Esa es una de las conclusiones de un estudio de la Universidad Católica Boliviana sobre esta cultura rica en rituales. Así, las mujeres prefieren a un hombre trabajador y con prestigio social, mientras que ellos sucumben ante las mujeres robustas y con sobrepeso. Un concepto de belleza asociado a la prosperidad. Carlos Osterman, antropólogo. Tiene que ver con esto que la mujer es una persona industriosa. Cuando una mujer sea más industriosa, tenga más habilidades, sea más avilosa para desarrollar ciertas destrezas vinculadas con el cuidado del hogar, de repente puede ser mucho más apreciada. También destaca la ausencia del erotismo a raíz de la influencia española durante la colonia y la idea de que el amor aymara es una condición social, no personal. Si tú miras la ropa y los elementos que ella usa o él usa, no se trata de exponer o sacarle partido a una parte del cuerpo en particular. La falda trata de mostrar las bonitas piernas, pero en el caso de las aymaras no es así. El estudio también cita una asignatura pendiente, el machismo y la violencia hacia la mujer, en una cultura donde el matrimonio suele ser inquebrantable, pues se basa en el principio de complementariedad andina donde nada puede ser impar.